Hola jugones y jugonas y bienvenidos de más a mi canal, Dark Chiquenocho, y a este capítulo 7, 125 de DC Final Fantasy, ópera, oh, mía, chete, oh, ché, y vale, la caña venga, que no se diga. A ver, hoy entra evento nuevo, que es el capítulo perdido de Dorgan, ¿vale? El personaje en cuestión pues es este viejales. Y bueno, estos son los dos banners que entran hoy, de los cuales a Dorgan le han metido nueva a la BT, si no recuerdo mal, para que lo miro, pero creo que sí, que la BT es la nueva, ¿no? A ver, Dorgan, ¿dónde está? Dorgan, Final Fantasy 5, efectivamente, le han metido la BT nueva, y aparte, este señor de aquí le han metido la FR nueva, si no recuerdo mal, ¿verdad? A ver, que lo veo. Efectivamente, o sea, que tiraríamos, pues aquí, porque te puede tocar la FR y te puede tocar la BT, así que te iríamos aquí, porque nos puede tocar las dos cosas, chicos, eso haremos. Vamos al lío, que no se diga. Farmé ya el evento, por cierto, el anterior, tengo todo. Y bueno, aquí imagino que aparte del capítulo perdido, habrá un evento del capítulo perdido, como siempre, ya sabéis que últimamente, bueno, últimamente llevan ya como dos meses metiendo dos eventos a la vez, cuando antes solo metía en uno, y ahora, pues meten dos. Lo cual, viene bien a la hora de farmear cosas, pero es como que te meten con mucho contenido comparado con antes, lo cual está bien, ya digo. Pero si no tienes mucho tiempo, pues a la hora de farmear, te putea, más que te ayuda. La verdad. Dorgan, hemos dicho la BT, vamos a poner aquí, Dorgan, la BT, Dorgan, vamos a poner que son 89 BTs ya. Y me faltarían, pues, 33. Final Fantasy 5 iría aquí. Dorgan era con dos N, ¿no? Sí, Dorgan. F5. ¡Hala! Vamos a copiar. No, Dorgan no, sino es Dorgan, es Barth. Vale, nada, nada. FR, la número 80 ya. Madre mía, 80 FR, ese ya me existe. Me faltan 8. Y la que me falta es la de Barth. Final Fantasy 5, también, claro. De hecho, iría la primera. Pues, Barth. Eh... F5. Ah, listo. Vale, ya están las dos armas nuevas puestas aquí en la lista. Ahora, cuando esto cargue, las meteremos en la otra lista. Los nombres y tal. Y guay, y empezamos. A ver si podemos sacar la FR o la BT de este. BT tiene que estar al caerme una ya, ¿eh? Porque ya hemos tirado un montón de veces. Y tiene que estar al caer alguna. No sé cuándo, pero tiene que estar al caer. No puede tardar mucho ya. ¿Esto qué es? Ah, esto es la campaña de retweet. ¿Veis que lo que os dije es que esto siempre lo consiguen? Pues ya se ha terminado la campaña y nos están dando los premios. 20 de estos. 30 tickets, no está mal. Son 3 multis y ya está. Ahora saldrá, ¿eh? Lo de la campaña de retweet de las noticias estas. Aquí está, lo primero. Campaña de verano de retweet. ¿Vale? Y esto, pues, por haber hecho 250 retweets de esto, ¿vale? Del evento este que han puesto, lo que sea, pues no han dado todo esto, ¿vale? Ok, pues guay. Bueno, el capítulo perdido de Dorgar, que es lo que vamos a jugar hoy, ya digo. ¿Qué más tenemos por aquí? Una tienda que me la suda bastante, como siempre. Una skin que ya sabéis, 40 pavos. Y os doy la skin. Y 9000 diamantes de Bart. Y aquí está el banner que vamos a tirar en este banner, porque está la ABT y las FR nuevas. Para que luego nos faltan de los dos. Así que vamos a escribir un momentito aquí, mayúsculas. Apocalipsis otra vez. Hay varias almas que se llaman apocalipsis aquí en el juego. Final Fantasy. Final Fantasy 5. Vale. Y de Bart sería la... La FR que se llama Crystal... Es bueno. Obviamente Final Fantasy 5 Vale Vale, pues ya están metidos en la lista Que tal mayúscula, que no se me olvida Ahí está, vamos al día entonces A ver, ¿qué tenemos por aquí? Otra tienda, ¿no? Que no pienso usar, como siempre Obviamente, y tenemos por aquí Otra skin, que en este caso Pues es la de, otro más de Barth 40 pavos, dos de la skin No había antes, ya sabéis Y tenemos por aquí El otro banner en el que no voy a tirar Porque, bueno, me faltaría la FR Esta, pero como está en el otro banner, pues Si es gratuita, sí tiraremos Pero no veo que ponga nada de tirada gratuita Así que creo que no va a haber tirada gratuita En los banners Y esto es que han retocado A Barth y a Dorgan, como siempre Pues ya está Creo que no hay tirada gratuita Además, mira, pone Free 1 O sea, que no hay tirada gratuita Confirmado Y ahora me han quitado el banner Que, por cierto, ayer fue la última tirada El banner ese que ponían todos los días Una tirada gratuita Pues me tocó una FR, ¿vale? No una de las dos que me faltaban Pero me tocó una de Sera De Final Fantasy XIII Que creo que con esa FR Creo que tengo su FR al máximo Creo No estoy seguro Lo voy a mirar aquí en la lista Porque no lo miré ayer Pero me parece que sí Porque me suena que yo me toco varias veces Vale, no la tengo subida al máximo Pero me parece que es el último break Porque me ha tocado ya varias veces Lo vamos a ver ahora mismo Vamos aquí No sé jugar en el capítulo perdido Ya digo Pero antes vamos a mirar eso del arma de Sera Para quitarme de dudas Es que me tocó Creo que me ha tocado ya tres veces Y esta es la cuarta vez que me toca Por eso os digo Que me tocó ayer Ojalá hubiera sido una de las dos Que me faltaban, ¿no? De los Final Fantasy que había Pues uno de esos Pero no, no Tuve suerte y me tocó La de... ¿Por qué entro aquí? No, no sé ¿Esta donde no es? Todavía no me voy a acostumbrar El cambio de menú este último quince Es aquí A ver Ayer Me tocó Que no sale Porque no está puesto Final Fantasy Besat Bueno, pues sería Final Fantasy XIII Ahora saldrá seguro ¿Veis? Esta es la que me tocó ayer Que ya me ha tocado varias veces Pero yo creo Vamos a buscarlo aquí abajo Que yo creo Que es el último break Que me falta del arma de ella Es que me suena un montón ¡Ay, no! Mira, es el segundo Me faltaría uno más, tío Vale Pues uno más Vale, pues vamos a darle esto Y vamos a meterle toda la morralla Ha sido un momentito Rápido, veloz Para luego cuando vayamos a tirar Pues tengamos sitio ¿No? Para meter mierda Vale, vale, vale Esto es de estos días Que no hemos tenido capítulos ¿Vale? De las tiradas gratuitas De todos los días Pues eso es la morralla Que tengo Que sí, que sí, que sí Que no sube al 55 Ni de coña ¿Verdad? ¿Verdad? La otra vez No creo que haya Mucha más morralla Veintiuno y veintiuno y veintiuno Y veintiuno y veintiuno No me llega Por lo que vamos a tirar de esto Que esto no es farmeado Tenía que haber farmeado esto Bueno A la Pumbrek más chicos Y tengo la FR de cera Subida al máximo Que bien Chachi Vamos a cambiar esto Para luego Habría que vender Toda esta mierda Que hay aquí Las ocho armas Las voy a quitar de encima Para luego ya digo Son ocho powerstones La tontería he recuperado Tenía menos de mil Tenía ochocientos y pico Me he puesto ya Con casi mil cien Otra vez O la tontería ¿Sabes? Que bien Por cierto Estoy viendo que tengo Catorce de estos Por lo que tengo Para una FR Subida al máximo Entera Y si cogiera Cuatro más Solo podría subir El arma de cera Por ejemplo Al máximo Que cosas Si han puesto Un evento aquí Seguramente darán Cuatro más Si dan esas cuatro Podría subir el arma de cera Al máximo Puede ser interesante A ver Imagino que no han puesto Un evento Con el evento de hoy ¿Verdad? Efectivamente Aquí está Capítulo perdido Del gran Este es el último Que jugamos Que vais a ver Que si entro Pues tengo la barrita llena ¿Veis? Lo farme entero Que me dieron un montón De pepitas de BT Y bueno Lo vais a ver aquí ¿Veis? Páginas de estas Pepitas de BT Y dinerito de este Que no lo hemos gastado Y debería gastarlo La verdad Pero bueno Un montón de esto ¿Vale? Y diamantes también Y en el evento este Que jugaremos mañana Seguramente Uy No sé Ya veremos Pero bueno Lo que me interesaría Farmear de aquí Sería como siempre ¿No? Las BT Las 10 Las 10 de estas Las pepitas Por supuesto Las 40 Y ya está Es todo lo que voy a farmear De este evento Ah pues sí Pero ya está gente Eso es todo lo que voy a farmear De este evento Ah pues mira Hay poco que farmear Que guay Así no me tengo que pegar Tanto tiempo Farmeando Vale Pues lo único Que voy a farmear De este evento Ya digo Son las 10 Los 10 toques Estos de la BT Y las 40 Pepitas estas Las 20 de este Y 20 de este Ya está No farmeo nada más De aquí No me interesa Si me sobra puntos Pues a lo mejor Cojo algunas páginas De estas Por lo menos dos Mínimo Por lo menos Para tener un número par Y ya estaría O sea Pues esos son locares ¿Vale? O sea que mira Este evento Tampoco Hay que farmear tanto Vale Pero antes de jugar Este evento Vamos a jugar El capítulo perdido Nuevo Para que me desbloqueen Las peleas del evento Y aparte Porque esto Vamos a tardar más tiempo Vamos al lío Capítulo perdido De Dolgan No suele ser monargo Ya sabéis Aunque es cierto Que se tarda en pasar Sobre todo Con las chapas Que meten últimamente Que no te pueden meter Dos minutos de chapa No te meten Veintiocho minutos Si pueden Me refiero en general En todo lo que es El capítulo Venga Aquí Aquí pone claramente ¿Vale? Que esto es Pues eso Inventado El mangote Choco Se llamaba En el juego Boko ¿No era? Oh wow Así O sea Si Un Japonesa ¿Qué se llama Boko? No estoy seguro Es a Dolgan Por ahí Si no tenéis a Dolgan Gracias a este capítulo perdido Ya lo podéis conseguir ¿Vale? Si por un casual No jugasteis el evento O entrasteis a jugar Luego de que estuviera Su evento propio Donde lo dieron ¿Vale? Pues a partir de ahora Ya lo podéis conseguir Siempre que queráis Importante este detalle Claro Los capítulos perdidos Para eso básicamente Para que consigas El personaje Siempre te dan El personaje Te dan Dos piezas De la armadura Mierda De él A peor de todas Y la primera espada La más mierda De todas ¿Vale? Primer arma Siempre En todos los capítulos perdidos ¿Vale? Además del personaje Para que lo sepáis Pues en alguno Pues yo que sé Jugar después De que entró El evento De él ¿No? Que ya lleva Un montón de tiempo Pues a partir de ahora Ya lo podéis conseguir Cuando queráis Es más Si no queréis jugar El capítulo perdido Tienes en el banner Y en cuanto os toque Cualquier arma de él Ya os dan el personaje Igualmente ¿Vale? Pero obviamente Yo os aconsejo Que juguéis El capítulo perdido Porque te llevas premios Te llevas tiradas Y cosas Y diamantes Y demás Así que jugando Venga que es para hoy ¡Ataquer mis valientes! Ahora hay una pelea Y la siguiente Vais a verlo Pelea Ahora aquí Aquí está Y después de esta pelea Habrá otra conversación Donde saldrá la cara De Dorgan Y se unirá Siempre es igual Bueno hay alguna vez Que no Pero la gran mayoría El 99% de las veces Siempre es así Vamos a meter aquí Rápidamente A nuestra querida Nube de oscuridad Que se pase esto Rápido y veloz Cuando esto quiera Claro Un día de estos Un año de estos Vamos Joder Lo que ha tardado Vale Vamos al lío gente Cuanto antes Sacamos el capítulo perdido Antes terminamos Toda esta locura Y antes tiramos Por supuesto Para intentar sacar Esa BT y esa FR nueva O sea que no Pero bueno Como poder puede pasar Ya digo Una BT tiene que estar al caer Puede que me caiga la de Dorgan Estaría bien Dale caña Y venga Hola Y murió Wow Que difícil Esto es normal Es todo el capítulo entero Es fácil Hasta las peleas finales Esto es un paseo Para el parque Para esta mujer Básicamente Vale gente Uy Esto está Esto está Vámonos Venga Ahora veréis el bocadillo Que os digo La escena El evento de conversación Donde te dan al personaje Veréis que está la cara Del personaje Ahora ¿Veis? Siempre es igual Aquí es donde te dan ya El personaje Siempre que veáis un bocadillo Con la cara Siempre te dan el personaje Que salga aquí ¿Vale? Así son los capítulos perdidos Siempre Aunque hay alguna vez Ya digo un 1% De las veces Que a lo mejor Tienes que jugar Dos o tres peleas más ¿Vale? Para que te den el personaje Pero vamos Rara vez Normalmente Con los villanos Te pasa eso Este hombre No sé si os dais cuenta Pero En la armadura que tiene Parece que lleva un Kirby No sé si os habéis fijado A ver A ver si se ve otra vez Me ha dado cuenta Mira Parece que lleva un Kirby Aquí y otro aquí ¿Lo veis? Parece Kirby Tío Kirby Tío Hostia Qué guapo Acabo de cosgar Parece que lleva un Kirby En la armadura Bueno, dos Uno en cada hombro Qué grande Hostia Qué punto Qué gracia Venga Me da igual Que me da igual Venga Que sí Que sí Que lo que tú quieras Que sí Que me da igual Que te inventes esto Venga Esto ya lo vimos Son las mismas escenas Que vimos cuando estuvo El evento de este hombre Estas escenas Estaban en ese evento Simplemente Lo han puesto ya repetidas En lo que sería El mapa este Del capítulo perdido Pero todo esto Ya lo vimos Si vais a capítulos atrás Cuando fue el evento De Dorgan Ya digo Y vais viendo Todas las conversaciones Que salían Eran estas Lo que pasa es que Bueno Yo lo dejo otra vez Por si acaso Vais pausando Lo que quiero leer Y ya está Como siempre Venga Que es para hoy Ya Gracias Pues venga Al lío Gente Por suerte Los capítulos perdidos No suelen tener Tantas conversaciones Pero bueno Teniendo en cuenta La que están metiendo Por última Capaz de que En este capítulo Hayan metido Un montón más Esto sería La primera arma ¿Vale? De la armadura La mierda La primera de ellas ¿Vale? Luego te dan otra igual Y luego te darían La primera espada Lo que pasa es que Como yo ya las tengo Pues me dan dinero ¡Wow! Ah no Perdón Aquí no es la armadura Es el personaje Es el personaje Primero tengo el personaje aquí Y luego Lo siguiente Cuando lleguemos a una pelea De estas de vos Me darán la primera armadura Que esta me saca dinero Luego darán otra Y luego el arma Pero vamos Que eso ya digo A mí me van a dar siempre dinero O lo tengo yo todo eso De cuando sale el evento En su día Y eso Por cierto Va a salir Ayer leí la noticia Que va a salir Bueno Primero que nada Deciros que Ayer Para mí es hoy Pero para vosotros fue ayer ¿Vale? Salió el Océan Horde 2 Para PC Por fin Ya lo tengo Por cierto Ya lo subiré al canal Próximamente En cuanto pueda ¿Vale? Cuando acabe El Ocarina of Time Que queda poco Pues lo subiré ahí Después de acabar El Ocarina Subiré el Océan Horde 2 Que tengo unas ganas Que ya lo tengo Y se anunció ayer también Que el ¿Cómo se llama? El Fanfarean Fantaria O si El juego este Del creador de la saga Final Fantasy ¿Vale? Que se De los primeros Final Fantasy Estamos hablando Que se fue de la compañía Y se puso a trabajar En un juego propio Que estaba hecho De forma realista Con fotografías O sea Hacían maquetas ¿Vale? Y esas maquetas Las integraban Haciéndole como fotos ¿Vale? En el juego Entonces tú Los personajes Los mueves por esas maquetas Mueve un montón Y ese juego Era exclusivo de Apple ¿Vale? Pues ha acabado La exclusividad con Apple Y ya dijo ayer este hombre Que va a llegar el juego a PC Así que Bien Dentro de poco Ha dicho además Posiblemente No sé Será el mes que viene O así O el siguiente Lo suyo sería Porque está en inglés Que viene la contraducción Al español Ojalá Ya se le tengo unas ganas A ese juego Tío Buah Además Sus intenciones Es sacar una segunda entrega Y todo Así que Por fin va a salir en PC Es que están saliendo Los juegos Claro En Ocean Hall Acabó la exclusividad Con Nintendo Por eso sale en PC Porque antes Estaba Nios Pero acabó con Nios Y pilló la exclusividad Nintendo Rápidamente Antes que nadie Y ahora ya Acabó la exclusividad Con Nintendo Y por fin sale Para el resto Para PC y demás Y consolas También salen En Ocean Hall Y el otro Va a salir en PC De momento Pero ya sabéis Que cuando salga en PC Saldrá en consolas También Porque es el juego De este hombre Lo va a querer sacar Para todo Y ahora ha dicho Eso son Sus intenciones Que no es que Lo mismo sale Lo mismo No, no, no Él ha dicho Que va a salir Para todo Pero primero Va a salir Antes de en PC Que ha dicho Dentro de poco Sí Que posiblemente Ya digo Si no sale Este mes El mes que viene O el próximo máximo Diría yo Que estará ya Lo suyo sería Que viniera Con traducción Al español Ojalá No me acuerdo Como se llamaba Fantasian Creo que era Fantasian Se llamaba Y le tengo Más ganas Tío Porque es del Creador De la saga Final Fantasy Sabéis Y ese hombre Ha hecho maravillas Hasta que se fue De hecho Cuando se fue Se fue A la división De Xbox Y sacó El Los Odyssey Otra puta maravilla De los RPG Que si no habéis visto Ni jugado Es Dios Vale Ahí me han dado La armadura En teoría Manda dinero Porque ya tengo La armadura Pero bueno Pues eso Es Dios ese juego El Los Odyssey Jugadlo Es una puta maravilla Uno de los mejores Un JRPG De la leche Y muy familiar Además Y lo hizo este señor Vale Y luego pues Ha hecho hacer este El Fantasian Este Fantasian Fantasian Bueno así se llama Y está increíble Porque ya digo Está hecho con Matecas Maquetas Vale O sea Este señor Hizo un montón De maquetas Con un montón De temáticas Y biomas Y tal Vale Maquetas hechas Físicamente O sea Aquí en la realidad Vale No en un juego Ni en un programa No 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 En la vida real Una maqueta Vale Lo que es una maqueta De toda la vida Pues eso Y sobre esa maqueta Digamos que la escaneo Y tal Para meterla En lo que son Los videojuegos Y tal Con fotografías Y tal Para que estuviera Perfectamente igual Tal cual De la vida real Y sobre esas maquetas Tú Ha programado Los personajes Y tal Y demás Y tú puedes moverte Por ellas Y eso mola un montón Tío Está súper guapo Ya lo veis A ver si sale pronto Y sale en español Sobre todo Y lo subo al canal Tengo muchas ganas Ese juego Y ahora soy en Home 2 Pues ya digo En cuanto a acabe De Legend of Zelda Ocarina of Time Que me queda ya A poquillo me quedan Me quedan dos dungeons Y el boss final Y ir a la dungeon final Con el boss final O sea que ya le queda poco Cuando la termine Subiré a Ocean Hall 2 Tengo muchas ganas Muchas muchas Que es parecido a Zelda Es temática a Zelda Ya sabes Así que no Desentonaría mucho Ya os dije que iba a llegar A PC Solo voy a tener paciencia Y ya ha llegado ¿Veis? Como cuando digo algo Se cumple Vale gente Vamos aquí Esta que es rápida Una oleada Va A ver si podemos Acabar esto rápido A ver Esto por aquí No le ha costado mucho trabajo Acabar esto Nos queda Creo que esto se junta arriba No sé Normalmente es un cofre Pero se va a juntar arriba Creo Venga Que tarda últimamente esto Bueno Ha cambiado un poco de color a este O sea Ha salido muchas veces Pero ha cambiado de color Normalmente es como Es naranja De ese color así Rosilla Ha cambiado de color No sé por qué Tiene una versión Como para cambiarlo Un plan Que rollo más dificultado O sea Que alguna vez Cambian los colores De esta gente No sé ¿Por qué? No sé Pues los juegos De la saga oficial Si lo entiendo Porque son más difíciles Pero aquí No tiene sentido Porque siempre están igual De nivel O sea Son bichos random Me refiero Son enemigos Mirad Este es el normal ¿Veis? Color naranja No rosa Como ha salido antes ¿Lo veis? Pues eso me ha extrañado El color En los juegos oficiales De la saga Sí Porque al principio Te sale la mujer así Naranja Pero luego vas Yo que sé A una zona Que te pide nivel 60 Y está el mismo bicho Pero de color rosa Como dando a entender Que es más difícil ¿Vale? Se entiende así Pero aquí no tienes por qué Porque es igual ¿Veis? Como este es el color normal No el rosita De antes Pero bueno Cosas que pasan Yo que sé Venga Este muere Vamos rápido Con nuestro agente Y ya En cuanto podamos Nos pasamos las batallas De boss Y listo Pues eso chicos Zen Home 2 Ya os lo dije Cuando salió en su día Que acabaría saliendo en PC Era cuestión de tiempo Y ha salido Por fin Ha tardado Ya lo sé Pero voy a tener PC Es que Podría haber salido antes Pero es que Nintendo Se adelantó A coger la licencia Además Entonces hemos tenido Que esperar un año más O dos Hasta que Terminar la licencia De Nintendo Ya sale al resto Lo malo ha sido Zen Home 2 Y Phantasyan Simplemente era de iOS Y como ya ha acabado La licencia de iOS Pues ya sí Que lo sacan Para el resto No le ha cogido Nintendo antes Por suerte Así que guay Además La versión de PC De Zen Home 2 Viene mejorada Comparada con la de iOS Que lo sepáis Y de Nintendo Mejor que la de Nintendo Y iOS Vale Han cambiado No sé qué De los gráficos La han puesto más guay No sé La han puesto Algunas cosillas más Lo cual Pues mola Y podremos disfrutar Próximamente Venga Vale También estamos bien Y rápido Llevamos 26 minutitos Y vamos bien Mira Dos ferreos ¿Qué tiempos aquellos Cuando te pedían matar 30 o 40 mini dragones En las misiones del chocón? ¿Qué tiempos aquellos? Unbounda No ha muerto ¿No? No va a ver Esto es el boss ¿No? Que vamos a tener que matar Por lo que veo Tiene pinta Sí Este va a ser el boss Del evento Y de aquí La siguiente batalla Esta es la batalla de boss Porque ahí me han dado Otra pieza de armadura seria Pero mando dinero Porque ya la tengo Me faltaría solo la espada Mierder Pero ya digo Como ya la tengo Me dan dinero Que me dan la siguiente batalla En TV Esta de boss No me da ni cuenta Me he metido en esta batalla De boss sin querer Que cosas Aquí me han dado el personaje Aquí me han dado la primera armadura Y aquí la segunda Me falta la espada El arma Que me han dado la ampolla Es por aquí En alguna de estas peleas La de 180 Seguramente Pero antes Conversación Birla Me he puesto a jugar Ahora por última Al Tunic Tío Juegazo Este ha subido al canal entero Pero me he puesto a jugarlo Ahora en el Game Pass Que está Más tranquilo Y tal Haciéndome los logros Y ese rollo Que voy por eso Básicamente Y ayer jugué una hora Y en una hora Me saqué 12 logros ¿Sabes? Es un juego cortito Tengo que decirlo Y la verdad Es que es muy guapo Es que me gusto mucho Cuando lo juegue en su día Y lo estoy jugando otra vez Es muy divertido Muy entretenido Ya me saqué El logro más difícil de todo Empecé por ese Es un logro Que te obliga A hacer un camino En concreto Y a no coger las palas Del principio Y tienes que irte Casi a la zona final Del juego Para conseguir un objeto Un objeto en concreto Que es una escopeta Y cuando consigues eso Te dan el logro Por haber usado Digamos un arma de fuego Antes que la espada Pero tienes que dar Una vuelta de la hostia Para llegar al sitio Y hacer un montón de cositas Por el camino Y tienes que ir a coger El gancho y todo Para poder llegar allí Gracias al gancho Sobre todo Y coger la escopeta Y ya te salta el logro Una vez que me salto El logro Por cerrar el juego Lo empecé de cero Otra vez de nuevo Pero ya Para sacarme el resto de logros Y ya más tranquilo Y eso Es que ese logro Tienes que hacerlo Por cojones Antes de coger la espada Entonces Como yo ya me pasé el juego En el canal Se me hacía la historia Y tal Que bueno Que no es que tenga Un hecho de historia Pero bueno Pues ya fui a lo que iba Y fui a coger el logro Y luego ya Me puse a pasarme la historia Otra vez De forma normal Y tranquila Cogiendo todas las cosas Haciendo los logros Y eso Pero el más difícil De todos los logros Lo hice ya Lo primero Quiero dar mucha vuelta Para conseguirlo Pero es lo que hay De forma legal Hay un truco Porque yo lo hice De forma legal Pero hay un truco Que puedes poner Y te dan El gancho Y ya no tienes que ir A buscar el gancho Por lo que tienes que ir Ya directamente A cogerlo Y tal Nada 5 minutos Al llegar Y hacerlo Pero como yo quise Hacerlo de forma legal Pues di todas las vueltas Que tuve que dar Para conseguirlo Conseguir el gancho Primero Y luego ir a otro Hay un truco Dentro del juego No es un truco No, es un truco Que lo han puesto Los creadores Que no es que sea Que es una combinación De flechas de dirección ¿Vale? Una vez que vas a entrar Al juego Y tal Pues tienes que dar Arriba, abajo Derecha No sé qué Pues así Y si lo haces bien Pues te dan Empiezas la partida Y empiezas con el gancho Y es como Vale Es como Me acabo de saltar Pues yo que sé Medio hora de juego Y se puede hacer así Más rápido Pero yo lo hice de forma legal Yo empecé el juego normal Y fui a por el gancho Y luego ya cuando tuve el gancho Que tienes que dar un montón de vueltas Una vez que lo conseguí Ya me fui a lo otro Y ya saqué el logro Por suerte Como me lo pasé Ya en el canal Más o menos me acuerdo De las cosas Entonces ya cuando me decía Tienes que ir al tal sitio Esto era por allí No, me iba Iba directo Porque ya sabía Más o menos los caminos Así es Como me acuerdo Más o menos dónde estaba todo Y voy a hacerlo rápido Y ya lo que empecé El juego normal Y ya digo En una hora Más o menos Me saqué 12 logros Tío El primero difícil Y luego los otros 11 Son 36 Y me saqué 12 Es un juego cortito Si vas a lo que vas Y ya sabes Cómo es el juego Y tal Y sabes lo que tienes que hacer Y eso Se pasa rápido Y aparte Te voy siguiendo una guía La misma que usé Cuando jugamos al juego En el canal Que la han Ya digamos Mejorado Para ponerlo todo guay Y decirte en cada punto Donde puedes conseguir Un logo Y todas esas cosas Pues siguiendo eso Voy así por encima Pues Así he ido rápido Ya digo Avanzando rápido Vamos Ya me cargué Al primer boss Y conseguí La Porque el primero Tienes que hacer Como en el Dark Souls Tienes que tocar Dos campanas Ya toqué la primera Ayer Que fue todo Lo que hice En esa hora Fue ir a Bueno Aparte del primer logro El resto de la hora Fui a A esa campana La toqué Y ahora voy camino A la segunda campana Conseguir La escudo Y todo eso Es cual Lo último que hice Y ahora tengo que ir a Conseguir el farol Para irme A la subterránea Que estaba Sube oscuro Para tocar la segunda Campana Que estaba abajo En el subterráneo Pues ahí me quedé Gran juego El Tunic La verdad Me gustó mucho En su día Y me sigue gustando No estoy pasando Por la segunda vez Ya veis Y en el 100% Me gustó mucho Y ahora el día 8 Entra el Broforce Al Game Pass Que es un juegazo Porque yo lo tengo Lo tengo en PC Cuando lo pillé En su día Sting Y me lo pasé Y me saqué Todos los logros Y tal Pero ahora sale La versión esta De PC Pero en el Game Pass También está en PC Pero en Game Pass Que es Broforce Forever Que le han metido Una actualización De la hoste Con más personajes Más misiones Y tal Y digo Mira Aprovecho de pasarme El juego otra vez En Tremac Con todos los logros Y consigo Otros personajes nuevos Y tal Que es un juegazo Es muy divertido Es un juego De pegar tiros ¿Vale? Es un beat'em up Se lo voy a decir 2D Pero los personajes Son los personajes De las películas Tío Que se llaman Siempre Bro Bro algo ¿Vale? Por eso se llama Broforce Está por ejemplo El Bro Conan Y sabe El tío que es Conan ¿Vale? Y esas cosas Está Will Smith En la película De Men in Black ¿No? De los hombres de negro Está Indiana Jones Están ¿Sabes? Toda esta gente Se llaman Bro no sé qué ¿No? Bro Indiana Jones O Bro Indiana O que se se llama Y así un montón De personajes De películas Super conocidas ¿Vale? Y yo que sé Bro Rambo Y sale Rambo Es muy divertido Y ahora han metido Personajes nuevos Que estoy deseando Ver quiénes son La verdad Me hace mucho interés Y ahora el día 8 Y ahora el día 8 Que lo meten El Game Pass Pues lo empezaré a jugar No es muy largo El juego De pasar Se puede pasar En una tarde Y te vas a pasar 100% Vamos En 4 o 5 horas máximo Te dura el juego Y ya está 100% Si te vas a pasar De lo entero Una hora Dos máximo Te vas a pasar Pero me molaba un montón Estaba Kill Bill También la tía Aún más Zurman En el papel De la película De Kill Bill También está Estaba El tío este El de Machete Estaba Es que había un montón De personajes así Brochete Creo que se llamaba O algo así El personaje Muy guay El de Yankol Van Damme También está En alguna De sus películas La de Time Cop Me parece que estaba El personaje de Time Cop Y el del Soldado Universal También creo que estaba La película Soldado Universal Tan película También estaba Yo que se había Una barbaridad De personajes Y le han metido más Estoy deseando jugar Estaba también Ripley De Alien También De hecho Las últimas misiones Del juego Eran matar Aliens De las películas De Aliens ¿Vale? Ah guay Yo os aconsejo Ese juego Se llama Bro Force ¿Vale? Bro B-R-O Force F-O-R-C-E Bro Force Forever Forever En la Forever En la Versión nueva Esta Que han metido Cosas nuevas Que todo Que le tenía El juego Antiguo En Steam Como yo Hoy me lo han regalado La versión nueva Esa O sea Yo ahora Puedo descargar El juego Que se me ha subido A ver la versión Forever Gratis Realmente No es que te hayan Puesto un juego Luego Sino que lo han metido Como una expansión Digamos Y es gratuita Esa expansión Pero lo van a meter Al día 8 En Game Pass Y voy a aprovechar Y lo voy a reventar Porque en el otro Tengo todos los logros Ya y tal Y aquí lo empiezo Como de cero Y me va a morar más Vaya mierda De cofre Vamos aquí Está en la playa De 180 Ya creo Está aquí O lo que ya queda Poco para acabar Esto Janta Y atentos Este mes Que se puede venir Ya el tema De la compra De Activision Blizzard King O sea Todos los Call of Duty A Game Pass Y esas cosas Y todo lo que es De Activision Como la saga Tony Howe Los juegos de Transformers Que tenía Los de Spider-Man Se han hecho Han pagado Las licencias De Marvel Claro Porque Spider-Man No pertenece A Sony Antes de que uno Venga No Pero es que Spider-Man Es de Play No es de Play ¿Vale? De hecho Los juegos que tiene Play de Spider-Man No son de ellos La licencia De ellos es La compañía Que ha hecho El juego ¿Vale? De Spider-Man Es Insomnia Games Pero lo que es La licencia De Spider-Man No es de ellos Le pertenece a Marvel Lo que pasa Que ellos Le han pedido Permiso a Marvel Y le han pagado Un dinerito Para poder hacer Esos juegos De hecho Xbox Si quisiera Podría hablar Con Marvel Llegar a un acuerdo Económico Y sacar también Sus propios juegos De Spider-Man ¿Vale? Porque ya digo La licencia Le pertenece a Marvel No a Play ¿Vale? No a Sony Todos los juegos antiguos De Spider-Man Todos los juegos antiguos Que jugamos en su día Los de la época De San Raimi ¿No? De las películas de San Raimi Todos esos juegos Son de Activision Blizzard King Y obviamente Si pagan la licencia A Marvel Pueden ponerlos en Game Pass ¿Vale? Entonces pues Todos estos juegos Se vienen Se vienen El Product Type 1 y 2 Que son juegazos Me encantaron En su día Me lo voy a pasar otra vez Te lo digo ya Porque me fliparon En su día un montón Vamos a poner el equipo bueno No tienen puesta Las armas tochas Cosa que voy a hacer Aunque luego los cambiaré Otra vez seguramente Pero bueno Bueno, tú sí lo tienes puesto Lo que no tiene puesto Es el Es Not This ¿No? La espada Sí Luego lo cambiaré Otra vez seguramente Pero bueno Seguramente Adorgan Con la espada También Y la otra Tiene la de acá puesta ¿O no? No me he fijado La verdad Sí la tiene Vale Yo creo Mira la momia ¿Ves? Yo creo que se pasa En automático Vamos a probar Mira que 180 Debería poder pasarse Las FRs y tal Pues eso Se viene ahora Porque del día 23 De este mes Al 27 Es la Gamescom Chicos Y Adi Vaya de tener allí Lo que viene siendo Xbox Vale Va a hacer como Tres conferencias Entre comillas De una hora Para enseñar juegos Y tal Y en una de ellas Podrían decir Oye Que se viene Activision Reader King ¿Sabes? Así que preparaos Que lo mismo Para el final de este mes Tenemos Todo el tema Este ya O por lo menos Algunos de los juegos Ya metidos en En Game Pass Que yo creo Que lo primero Que van a hacer Es meter Diablo 4 Lo digo ya Estoy 100% seguro De que van a En cuanto y te anuncien La compra Van a decir Oye Que hemos hecho la compra Y a partir de ahora mismo O de mañana O de la semana que viene Cuando sea ¿No? O del mes que viene El primer juego Que va a entrar En la primera tanda De juegos Es el primero Va a ser Diablo 4 Ya veréis Les conviene Les conviene mucho Sacar el primero Diablo 4 Porque es un juego Que ya sabéis Que tiene mucha gente detrás Y eso va a hacer Que vaya mucha gente A pagar Game Pass Para jugar Diablo 4 En vez de comprar El juego En general Digamos Pues se va a Game Pass Pagar el mes Y juega el Diablo 4 Durante un mes Por ejemplo Que hay gente Que hay gente Que a lo mejor Lo solo quiere probar O jugar Pasarse el juego Y ya está Pues pagas un mes Y juegas el juego Y te vas a otra cosa O es así Así que lo primero Que van a hacer Yo estoy 100% seguro Que es poner Diablo 4 Segurísimo Además de los Call of Duty Antegos Claro Sobre todo La saga Model Warfare Lo que sería El 1, 2 y 3 ¿No? Model Warfare Que sería el Call of Duty 4 Si no recuerdo mal El Model Warfare 1 Y luego el 2 y el 3 Esos 3 Seguro que los van a meter Y el Black Ops Puede ser que El 1 y el 2 O sea Los 5 primeros Call of Duty Que entren a Game Pass Porque son los que La gente juega más En internet Digamos Ahora mismo Online Pues seguramente La primera tanda de juegos A no ser que llegue todo Del tirón Que no creo Pero irán por tandas Yo me imagino Que la primera tanda Traerá Diablo 4 Y estos Call of Duty Y algún juego más Así de Activision Como los Jumar Tony Hawk O alguno de esos Para rellenar un poco O los Crash Bandicoot Del Spyro Seguramente Porque esos ya han salido En PC Porque ya tienen La arquitectura hecha Para PC Por lo que seguramente Y también salen en consolas Seguramente Entrarán también del tirón En la primera tanda Los otros Que vayan llegando Un poco más tarde Son los que A lo mejor Cuesta más trabajo Porque ya son Un poco más antiguos Y tal O son de Play 1 Por ejemplo Play 2 Y tienen que ajustarlos O de Xbox 360 Tienen que ajustarlos Un poco Para el tema Del Game Pass Eso tardarán Un poquillo más En llegar Pero llegarán Pero puede ser Ya digo Que al final de este mes Chicos En la Gamescom En plena Gamescom Diga Oye Que hemos cerrado La compra Y tenéis Tales juegos Ya en Game Pass Y flipemos todos Que yo creo Que es la idea De Xbox ¿Vale? Yo si fuera Uy mierda He entrado con esta gente Fuck No aguenta Yo si fuera El C O sea Fuera Fuese Phil Spencer El que manda En el gaming De Xbox Fue el que manda Manda de todos El más Alto Mi estrategia Sería esa O sea Yo hago la compra De Activision Blizzard King Y el mejor sitio Y el mejor sitio Para decirlo Es en una feria de videojuegos Tío Es en la Gamescom Que es la feria más grande de videojuegos De toda Europa ¿Sabéis? Entonces como Es la mejor puerta ¿No? Para decirlo Para lanzar la noticia De Oye mira Tengo esto Se va a enterar Porque eso lo cubre En un montón de prensa ¿Vale? Lo que es la feria mundial De los videojuegos O el mundial de Europa ¿Vale? La Gamescom Lo va a cubrir Mucha mucha prensa ¿Qué pasa? Tú lanzas esa noticia Y toda la prensa Va a cubrirla Toda la prensa Hostia Lo que han dicho Han hecho la compra No sé qué Y se va a enterar Todo el planeta entero De que han hecho la compra Entonces el mejor sitio Para decir Que han hecho la compra Yo creo que es allí En la Gamescom Como estrategia Por el mundo y tal Yo creo que la mejor Forma de conseguirlo Es anunciarlo allí Si yo fuera Phil Spencer Ya digo El CEO de Xbox Yo anunciaría la compra allí Porque ya digo Se enteraría el planeta entero Y tendrías cubierto todo Y te saldría gratis ¿Vale? Porque como ya estás En la feria Y que estás Porque tienes que estar Digamos Y la prensa está allí Pues ya te sale gratis No tienes que informar A la prensa luego Si no Ahí mismo De lanzar la bomba Y se va Se comunica al resto Del mundo De gratis Así que Yo creo que es la mejor Estrategia Sí Por parte de Xbox Que podría hacer Para anunciar el tema De la compra Activision Blizzard King No sé si lo harán Pero yo lo haría Si fuera El que manda ¿Vale? En Xbox Fue al CEO de Xbox Es el mejor momento Para hacerlo Es que no hay otro Lo que pasa Que todavía tienen que Terminar de lidiar Con la CMA Y ese rollo Que en teoría Hoy día 3 de Agosto Para mí Para vosotros Fue ayer Entre hoy y mañana Deberían de decir Ya el tema De la compra Deberían de decir Si está la CMA De acuerdo ¿No? Se supone Vamos a ver Porque Microsoft Presentó hace poco Digamos que Los papeles Que le pedían Y tal La CMA A modo de Bueno Tú preséntame Que yo vea Y revise esto A ver si me Si lo veo bien Y te doy el visto Bueno Entonces Xbox Presentó esos papeles Pero en vez De cambiar el acuerdo Digamos Lo que presentó Fue como una actualización De lo que ya había O sea Tenemos esto Que era lo que te dijimos ¿No? Pero mira lo que hemos hecho O sea Hemos sacado los juegos En otras compañías De la nube Distintas ¿Vale? GeForce Now Ya está con los juegos Ya tiene un montón de juegos Como la saga De Gerson Juar Por ejemplo Ya está todo el mundo Disfrutando de ellas Estamos dando video A los servidores Todo ese rollo Y aparte Pues el tema De que hemos firmado Un acuerdo con Sony O sea La que se oponía La compañía que se oponía Ya ha firmado Un acuerdo con nosotros Por lo que ya está De acuerdo con nosotros Y la compra y tal Pues eso Es como diciendo Mira que tenemos Todo esto ya Como diciendo Bueno te sirve ya O te tengo que presentar El nuevo ¿Sabes? El nuevo acuerdo Digamos de alguna manera Y eso es lo que se va a decir hoy Entre hoy o mañana Si está de acuerdo No lo hace media Si no está de acuerdo Tienen que presentar El acuerdo nuevo El informe ese nuevo Que tendrán que revisar ¿Vale? Y ya lo he visto Bueno Pero si la CMA dice Venga vale Pues ya está Hoy o mañana Pues ya está la compra Vamos a ver Que pasan estos dos días Entre hoy y mañana A ver que dicen Pero está la cosa Ya hay ahí Gente Este mes Está ya la compra Antes del día 29 de agosto Debería salir la compra Ya cerrada ¿Vale? Porque la siguiente Cita sería La siguiente fecha Sería en octubre Yo no creo Que se estire tanto La CMA Primero y principal Porque no le conviene Porque si no Va a echar más mierda Sobre su propio país Porque ya está sufriendo Su país Desde que dijo el no La CMA Se han ido un montón De empresas de su país Muchas empresas Sobre todo de tecnología Están viendo Que allí no van a poder crecer Y no van a montar Sus empresas nuevas allí La están montando en Europa ¿Sabéis? Todo esto por culpa Del no de la CMA Se tuvo que meter El primer ministro A decirle cosas A la CMA Algunos también El de Hacienda De allí El que mandan Hacienda allí También tuvo que decir La CMA Tú eres tonto ¿Qué es la que estás liando Aquí en el país? Entonces dudo mucho Que le digan que no Y se tenga que ir Hasta octubre Yo creo que antes Del día 29 de este mes Que es cuando yo digo La primera fecha de cierre De digamos De la cuerda Antes de que digamos Que tenga que expandirse De nuevo Hasta octubre Yo creo que van a dar El visto bueno Porque si no Va a seguir dándole Mala prensa A Reino Unido ¿Entendéis? Y no pueden permitirse eso Porque ya tienen Un montón de mala prensa Por culpa de la CMA Dudo mucho Que vayan a hacer Otra vez lo mismo Porque si no Le va a caer La de Dios encima Los van a reventar Por todos lados Reino Unido Que quería ser Toda una ¿Sabes? Una metrópoli Digamos Para que todas las empresas De tecnología Se fueran allí Y fuera pues El país con más Tecnología del mundo Digamos Que es lo que quería Era la idea Dijo el no a Microsoft Y empezaron a que Hice un montón de empresas Por lo que ya No puede hacer eso Porque ha perdido La confianza De todo el gremio De la tecnología ¿Entendéis? La calidad de la CMA Así que ya veis Se han cargado En un momento Con una sola decisión Se han cargado Todo el futuro Que tenían planteado En Reino Unido ¿Sabes? Así de guay Ser la CMA La calidad de la CMA La calidad Por eso digo Que no creo que digan Que no Creo que tarde mucho más En decir El dar el visto bueno Porque no le conviene Ni a ellos Ni al PAI Ni por eso Porque le puede dar Más mala prensa aún Y a lo mejor Alguna empresa Digamos Que todavía está ahí Bueno En verdad Dijeron que no Pero Mira parece que Al final Van a ceder Y voy a montar Mi empresa allí Pero si vuelvan a decir Que no digamos Y los tienden más Van a decir Ostras Lo que le está costando Pues paso De montar mi empresa allí Y lo pongo en Europa Es que eso puede pasar Entonces Perderían el resto De la confianza Que las pocas Los pocos Que todavía confían En ella Para montar su empresa allí Pues perderían ya La confianza Por completo Así que dudo mucho Que digan que no Vamos Que de este mes No pasa el tema De la compra Activision Blizzard King Y por eso os digo Que el mejor sitio A modo de estrategia Para dar la noticia De que se ha hecho La compra y tal Es en la Gamescom Es que es el mejor sitio Una feria de videojuegos La más grande de Europa Lo van a cubrir Todos los noticiarios Macho Si tengo que dar Una bomba De dar una noticia Tocha Que me interesa Que se entere Todo el mundo El mejor sitio Es ahí Pues se va a enterar El planeta entero Si está la Tokyo Game Show Luego Pero la Tokyo Game Show Es Tokyo Game Show Es de Japón Que también se va a enterar El mundo entero Pero La Tokyo Game Show Lo que se va a enterar más Son los japoneses ¿Entendéis? No está La gente no está Tan encima de esa feria Como por ejemplo Pues en lo que era La E3 en su día O la Gamescom Que la gente A nivel mundial Me refiero Me refiero A la gente Que pone sus ojos En esas dos Digamos Ferias de videojuegos Antes que en la Tokyo Game Show Entonces ya digo Que el mejor sitio Para soltar el bombazo Es ahí Es en la Gamescom La Tokyo Game Show Además es en septiembre ¿Vale? Hasta septiembre Pues no sería Se rumorea también Por cierto Que en la Gamescom Van a presentar La nueva Nintendo Switch La Nintendo Switch 2 Digamos Se rumorea Que pueden presentarla ahí Yo creo Yo creo que no lo van a hacer Porque si yo fuera A presentar Una mi consola nueva La de Nintendo ¿Vale? Es cierto que allí A nivel mundial Se va a enterar Todo el mundo Que es un Como estrategia Sería buena idea Pero Teniendo en cuenta Que dos semanas O tres después Es la Tokyo Game Show De mi propio país ¿Vale? Donde está mi sede De Nintendo Yo creo que el mejor sitio Para presentar mi nueva consola Sería en la feria De videojuegos De mi país De la Tokyo Game Show Que también se va a enterar Todo el mundo ¿Vale? Entonces yo creo que si la presentan La van a presentar En la Tokyo Game Show No creo yo que la presenten En la Gamescom Que me puedo equivocar ¿Eh? Que ojalá Que la presenten En la Gamescom Porque así no lo entremos antes Pero Que si no Yo creo que Será en la Tokyo Game Show Casi seguro Más que nada por eso Porque me pongo en el papel De soy Nintendo ¿Vale? Soy una empresa japonesa Vivo en mi país ¿Sabes? Donde voy a presentar Las cosas importantes La voy a presentar Fuera de mi país Queda feo Sobre todo para mi país Para la gente que confía en mí ¿No? De mi país Pues entonces El mejor sitio es En la feria de los videojuegos De mi país En la Tokyo Game Show ¿Sabes? Más que nada Porque es lo lógico Entonces ya digo Que si va a presentar Nintendo Switch 2 Yo la presentaría Si fuera el feo Digo de Nintendo En la Tokyo Game Show Que ojalá la presente La Gamescom Porque ya digo La Gamescom Va a tener más fuerza Porque vuelvo a decir Se va a enterar más gente Porque hay más gente Pendiente de esa feria Que en la de la Tokyo Game Show Entonces En la Gamescom Realmente sería El sitio idóneo Para presentarla Pero vuelvo a decir Me pongo en el papel de Nintendo Y ya sabéis que Nintendo Es Nintendo Es Musuya Y yo creo que va a estar Más favor de presentarla En su país Que en un sitio Que no sea en su país Vale Hemos llegado a lo último La pelea de 200 Que es la última Que jugamos Y ya acabamos El evento este Y vamos a tirar Y eso ¿Podré pasármela En automático Gente? ¿Qué opináis? ¿Qué opinan esta gente? Hostia Ataques de De viento No tengo Ataques de Ninguno de estos tres Tiene ataque de viento Pruebo O Me la paso yo No me da problema A ver si se pasa En automático Me hace ilusión Si no Lo juego yo Y ya está Yo mismo debería Meterme un personaje De estos Aquí De ayuda Que tenga El ataque de viento Si está Dorgan Por aquí Sería lo suyo Pero no hay ningún Dorgan ¿No? No Cóndor Dorgan Supongo que tendrá Porque como es el capítulo De él Pues tendrá El ataque de viento Seguro A probar así A ver si se pasa En automático Ya está O por probar que no quede Pero bueno Pero bueno yo digo yo Si fuera Nintendo La presentaría La Tour de Link Show La nueva Nintendo Switch La 2 O como quieran que se llame Porque lo mismo le ponen Le ponen otro nombre A lo mejor se llama Super Nintendo Switch O se llama Nintendo A Harry Friisky ¿Sabes? Que le pueden cambiar el nombre Pues esta gente Yo le dejaría el nombre De Nintendo Switch 2 Le pondría el 2 O la llamaría La llamaría Super Nintendo Switch ¿Vale? Para hacer alusión Al Nintendo Super Nintendo Vale pues eso Yo si fueran ellos Pero no sé Como se va a llamar al final Vale no sé No sé Se espera que sea eso Nintendo Switch 2 Pero A saber como se llama Pues tanto Nintendo Como Xbox Tienen la manía De que sacan una consola nueva Y le cambian los nombres En lugar de ser como Sony Que saca Play 1 Play 2 Play 3 Play 4 Play 5 Play 6 7 8 9 Sigue un número Todo correlativo No Estos dos Se lo cambian siempre Voy a llamar mi consola Xbox La siguiente La de ahora Es la serie SX ¿No? Pues la siguiente consola Se va a llamar Xbox Yo que sé Super X Por ejemplo ¿Vale? Y tú hostia Pues yo que sé Ya han quitado series ¿Sabes? Y Nintendo igual Pues en vez de llamar Nintendo Switch 2 Se la voy a llamar Nintendo Cafetit ¿Sabes? Y tú hostia Así son esta gente Estas compañías No saben No pueden llevar Una consola Llamable 2, 3, 4, 5 No, no Tienen que cambiar Los nombres Siempre Es un coñazo Pero bueno Así son ¿Qué vamos a hacerle? Pegaban de chico En el colegio O sea que sea Uh, está la cosa Un poco así Ya sabes Claro, es que aquí No empiezas con la FR Sin embargo En el evento Que vamos a jugar Detrás de esto En el otro evento Que hay que farmear cosas Empiezas con la FR Llena siempre Sin embargo Aquí no En el capítulo perdido No empiezas con la FR Llena ¿Qué cosa? O lo mismo Tiene que haber jugado Yo el evento Este De hecho Todavía me da tiempo Puedo quitarle el auto Y jugarlo yo ¿Por qué ahora Van a atacar ellos? Espero que pueda esquivar Esta mujer No, esquiva Vamos Si esquiva Pero me quitan vida Bueno, me curo Vale, voy a jugarlo yo Gente Ya terminé de jugar yo La batalla Esta Ya terminé de jugarlo yo Porque si no Creo que vamos a perder Bastante fuertemente Tú no subes La bolita rosa ¿No? No, ¿verdad? No, ¿no? Bueno, tienes ataque de viento Claro, claro ¿Y tú has hecho el ataque BT? Sí Lo bueno es que esto es la FR Porque todavía lo puedes Claro Bueno, voy a jugar gente Pues no voy a dejar esto Pero me voy a jugar Voy a jugar un poco La vida este Que tiene más vida Que el otro Vale Ah, mira La ha subido a 9 A 10 Así que sí que sube El ataque Bueno, a lo mejor Ha sido el personaje de apoyo El que la ha subido La bolita La ha subido a 10 Genial Shashi Pues Hace esto Y ahora en teoría Con la BT de Nauti Deberíamos poder pasarnos La batalla Sí o sí Realmente no hace falta Ni que haga la BT Pero bueno Porque con la vida Que le ha quitado Esta gente Ya ves Es que están muertísimas Tía Pues sí que sube Sí que sube O sea que el Nauti El Nauti sí que hace Ataque del viento No, no, soya Sí que sube No, y mira Y el ataque de la lluvia El ataque este De los misiles También sube Mira Ha subido a 15 Tío Hago la BT Tío Es que no sé Debo hacer esto Es que creo que no me hace falta Hacer la BT Para ganar Es que si hago la BT Tengo que hacer todos los ataques De la BT Y vamos a robar más Mira Hemos ganado turnos aquí Y yo que ya está No hago la BT No voy a hacer la gente Es que no lo veo necesario No, porque ya están muertísimos Mira esto La vida que tienen 12% Es que están muertos ya Hacer la BT Es una gilipolle Es más Si hago este ataque No me va a quitar tanta vida Pero me voy a bajar un poco más Lo hace completo también Genial Lo que yo quería Y ahora si hago El ataque de Nauti Que ataca a los dos Creo que ganamos Si no los mata este ahora Pues está al 2 y al 4 Hemos ganado Hemos ganado gente Hemos ganado Hago este ataque Que os decía Este de aquí Que hace 3 ataques a la vez Y este primero Le da a los dos Este mata al de la izquierda Y los otros dos Matan al otro De hecho Con el primero Matan a los dos Yo creo Pero bueno Nos ha muerto De la izquierda No me digas El de GES ha muerto Ah vale Decía yo Si que la había matado Tío coño Si estaba al 1% Como no lo ha muerto ¿Sabes? Vale Y ya hecha gente Somos unos pros Bien Toma Vale Hemos acabado aquí Vamos a las tiradas Mañana jugamos el evento Vale Mañana el capítulo Será cortito Pero bueno Mañana jugamos el evento Son 3 peleas Pero bueno Podría hacer ahora Pero es que las tiradas Van a llevar tiempo Si Tardo mucho Tenemos una ola ya ¿Sabes? Eso lo digo Aún no era más bajito Tío Yo recuerdo más De esta altura No de esta Pero bueno Sé que el daos Tiene alto Gracias Gracias Gracias. Pero este es el padre de Bard. Final Fantasy V. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ah. Ya sabéis que Final Fantasy V, además, todos hasta la fecha, que ya voy por el 8, están subidos al canal, ¿vale? Estoy subiendo todos ahora enteros. Y estamos en el 8 ya. Y cuando acabemos el 8 empezaremos el 9, ya sí. Y luego el 10, y luego el 11 no porque es online, el 12, el 13, el 14 no porque es online, y el 15 ya está subido en el canal, ¿vale? El 15 ya está entero subido. Y el 16, pues cuando salga, empecé. Esperemos que sea, pues, más pronto que tarde. Vale, hemos acabado aquí. Vamos a las tiradas, gente. Vamos a las tiradas y ya acabamos. Y mañana jugamos al evento, ¿vale? Tranquilamente. Será capítulo cortito, yo digo, pero... Es lo que es. Es que no quiero alargar más esto porque llevamos una hora y las tiradas van a llevar tiempo. A lo mejor me cuelo una hora y media solo con las tiradas, ¿sabes? Que no lo sé, pero... Más vale prevenir que curar, ¿no? Vamos a coger todos los logros estos que me hayan dado aquí. Por si acaso me han dado algo útil. Ganase diaria... Y un ticket, como siempre, vamos, va. Tengo que jugarlo de la misión del Chocobo que no lo he terminado, tío. Me quedan todavía unas cuantas misiones que no he hecho. Tengo pendiente de hacer. Todo eso que veis. Me queda jugar 15 veces con Barcen en el equipo. Usar un objeto de soporte, que esto lo usaré mañana cuando juguemos al evento. Y lo farmé. Me pondré un libro del x2 o el x3 y me farmaré esto. Mañana entro y me dan esto. Y esto también, porque esto es matar al cactus. Que lo mato ahora y ya sería 7 de 8. Por lo que estas dos me las dan mañana. Tengo 12 días todavía, así que hay tiempo. O sea, solo tendría que... Mañana me dan esto. Usar un objeto de soporte y jugar 15 veces con Braz y Sextra. A ver si me acuerdo luego y lo hago. Y ya mañana pues cogemos toda la tabla entera. Que si quieres que no son 5 multis, ¿no? Exacto, 5 multis, tío. Vale, pues mañana podría acabarlo si juego las 15 veces con Barz y con el otro, con Sextra en el equipo. Que eso se hace al momento. Vale, tengo 74 de estos que con 60 son 10 multis. ¿Cuántos de tengo de estos? O sea, necesito... Con 2 se supone que tengo 440, ¿no? A ver... Sí. Puedo coger 10 más. De hecho puedo coger 20. Por lo que me pondría con 460, ¿no? Correcto, vale. Pues ya está. Pues hemos sacado ahí unas cuantas multis más. Dos multis y dos... 22 tickets, para que sea una idea. Vamos a las tiradas y a ver si conseguimos la FR y la BT nueva de estos dos. A ver si hay suerte. Aquí es donde... No hay tirada gratuita, como podéis ver. Aquí es donde me interesa tirar. Por la BT de este tío 9, por esta FR. Vale, la tirada simplona la vamos a tirar en el último banner. Este BT la tengo. La de este hombre me falta. A ver si hay suerte y me sale. Dámela. Dámela. Dame la BT. Algún día saldrá, ¿eh? La BT en la tirada esta, ¿verdad? Nada. Pero hoy no es el día. Ya veremos cuándo sale. Bien. Ahora sí que sí, vamos al banner en cuestión que quiero, que es este. Además, ya no tengo por qué tirar en este. No tengo tiradas gratuitas. Así que nos da igual. La única tirada gratuita que tengo es esta. Así que vamos a probar suerte. Colcemos los dos de dos madera. Y a ver si hay suerte y me toca la FR, la primera o la BT y ya sería increíble. A ver si tenemos suerte, va. O las dos, ¿te imaginas? Venga. 3, 2, 1. Ojo, amarillo. Venga, dame la FR nueva, tío. Dame la FR de back. Una. Dos de once. Dame la tía, buen suerte. Tres. Y así me ahorro las tiradas para la siguiente manera. Cuatro. Cinco. Dame esa FR de back. Seis. Siete de once. Dame la FR de back. Ocho. Dame la FR de back. Nueve. ¡Vamos! ¡Dámela! ¡No! ¡Ahora! ¡Oh, qué pena, tío! La LD, anda que te vengo. Que me vas a dar unas 27 veces la LD de este hombre, que sí. Pues ya te conozco. Bueno, no habido suerte. Vamos a tirar tickets de pronto. Vamos allá. Tengo 446 multis. Vamos a ver. Primer intento. Por esa FR. OBT. 3, 2, 1. Ajare. Sale azul. Lo pasamos rápido, como siempre. A ver qué sale. Ajare. Y... Basura. Venga. Siguiente. Va. Yes. Amarillo. Esta la dejamos por si acaso sale. Venga. 1 de 10. 2. Dame la FR. 3. O la BT nueva. 4. Pero la FR que quiero, eh. 5. Lo de Bard. 6. 7 de 10. Dame la. 8. Dame la FR o la BT. Dame la FR o la BT. ¡No! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Qué pena! Es que el Dorgan ya lo tenemos todo completo. Así que... Pues nada. Otra vez. Dame la FR o la BT, tío. Azul. Pasamos rápido. Aquí vamos. Basura otra vez. Dame la FR o la BT. Amarillo otra vez. Vamos, lo dejamos. A ver si sale ahora. Venga. Tienes que hacer una BT ya, eh. Estoy convencido. Dos. No puede faltar mucho. Tres. Cuatro. No digo que vaya a caer hoy, pero... Cinco tiene que estar al caer. Seis. Dame la. Siete. Dame la FR o la BT. Ocho de diez. Dame la. Dame la. ¡No! ¡Ahora! ¡Ahora! Nada, tío. Cosas de dis. No quiero cosas de dis. Si no me dais la FR nueva de ella cuando la pongan, no quiero cosas de ella. Azul. Pasamos rápido. Ahí vamos. Ajar. Basura. Siguiente. Dame la FT o la FR. Azul otra vez. Pasamos rápido de nuevo. Aquí vamos. Basura. Pero basura, basura esta vez. Ni siquiera me salió algo de oro. Amarillo, venga. Dame la FR, tío. Dame la FR o la BT. Va. Una de diez. Dos. Tres. Dámela. Cuatro. Cinco. Seis. Dámela. Siete. Dámela. Ocho. Dámela. 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 Se lo está pensando. Se lo está pensando. Se lo está pensando. Me va a dar la FR o la BT. Está calculando en plan. Hmm. ¿Cuántas BT le he dado ya? ¿Cuánto tiempo hace que no le doy la BT? Jajaja. No puedo dar nada, pero bueno. Ahí va. Se lo está pensando. Se lo ha pensado para darme basura. La madre que te parió. Venga. Otra vez. Dame la FR o la BT, tío. Amarillo, va. Esta no puedo ver. Lo noto, lo noto. Esta. Está al caer. Está al caer la FR o la BT. Dos. Venga. Tres. A ver qué sale antes. Y la FR o la BT. Cuatro. Cinco. Dámela, tío. Seis de diez. Siete. Ocho. Dámela FR o la BT. Nueve. Dámela. Vamos. Y... Oh. Nada, tío. No quiero cosas de lice, por favor. Dejad de darme cosas de lice. No quiero cosas de lice. No me interesa. Azul. Vale. Pasamos rápido. Basurilla. Para no variar. Vamos otra vez. Dame la FR o la BT. Amarillo. Venga. Una de diez. Dos. Tres. Dámela. Cuatro. Cinco. Dámela FR o la BT. Seis. Siete de diez. Dámela. Ocho. Dámela FR o la BT. Nueve. Ahora. ¡Dámela! ¡Ah, tío! ¿Me quieres dar ya alguna, tío? Tiene que estar caer una FR ya, eh, con todo lo que he tirado. Tiene que estar caer por cojones, vamos. A ver. Pasamos rápido. Basura, como no. Dame la FR o la BT. Por favor, te lo pido, ponte rosa, ¿no? En serio. Pasamos rápido. Basurilla. Dame la FR o la BT. Azul otra vez, madre mía. Es el día de los azules hoy. Una de quince de lice, de verdad. Azul otra vez, tío. ¿Quieres darme la FR o la BT? ¿En serio? Vamos allá. Veintiséis multis. No, dieciséis multis van, ¿no? Basura en dieciséis multis, tío. Vale. Vamos a tirar una de diamantes, a ver si así sale y acabamos. Venga, me la juego. Ahí la va. Dame la FR, por dios, amarillo. Venga, venga. Dame la FR o la BT, tío. Una de once. Dos. Venga, va. Tres. Dame la FR o la BT. Cuatro. Cinco. La FR de Bas, eh. O la BT del otro. Seis. Siete. De once. Ocho. Dame la FR o la BT. Nueve. ¡Dámela! ¡No! ¡Dámela! ¡Diez! ¡No! ¡No, tío! ¡Me cago en la leche! ¿Queréis darme una FR o una BT? Voy a darle a otra de diamantes, gente. Me la juego. Ahí que va. Dame la FR o la BT, por dios. ¿Azul? ¿En serio? Bueno, sería la primera vez que nos sale una FR o la BT en unas bolas. Dos. Tres. Tiene que estar que quede una FR ya, eh. Cuatro. Cinco. Dame la FR o la BT. Seis. Y la BT también. A ver. Siete. Ocho de once. Dame la FR o la BT. Nueve. ¡Dámela! ¡Diez! ¡Ahora! ¡Dámela FR! ¡No, tío! Me ha dado una de quince mierda, de verdad. ¿En serio? Una de diamantes. Me la juego con una de diamantes. Ahí va. Dame la FR ya, ¿no? Azul. A ver. A ver. Amarillo, venga. Dame la FR, tío. A la BT, al menos. Una. Dos. De once. Tres. Cuatro. Dame la FR de Vaz, por dios. Cinco. Seis. No, de Vaz, eh. Siete. Dame la FR. Ocho. Nueve. Dame la FR de Vaz. No. Diez. Dame la FR. No. ¡Ahora! ¡Ojo! ¡Dámela! ¡Ojo! ¡La BT, tío! ¡Sí, tío! ¡Sí, tío! ¡Toma! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡La BT de Dorgan, tío! No, pero lo esperaba. La BT nueva, eh. La BT de Dorgan, gente. Os he dicho que estaba al caerme una. Lo dije, eh. Pues hemos tirado un montonazo de veces sin que saliera ninguna. Y tenía que estar al caer ya. Bueno, pues el Apocalipse, eh. Lo tenemos. Fantástico. BT de Dorgan. Por lo que he completado Dorgan. Tengo todas las armas de Dorgan, chicos. Todas, todas. Podríamos chetarlo del todo. Bien. Lo dejaremos para mañana, ¿vale? Para alargar más el capítulo. Porque ya digo, mañana salían tres peleas. Y es mejor chetar a este tío. Mañana aprovechamos. Lo chetamos del todo y así pues ganamos un poco más de tiempo, ¿no? De capítulo. Vale. Pues ahora tenemos un pequeño problema. Necesito la FR de Barth. Es el kit de la cuestión. Voy a meter una más de diamantes a ver si sale, gente. Me la juego. Me la juego. Una más de diamantes. Dame la FR, tío. Te lo ruego. Dame la FR de Barth. Sería lo suyo, por favor. Te lo pido. Dame la tío. Una de once. Dos. Tres. Dame la tío. Cuatro. Dame la FR de Barth. Cinco. Securita. Que esté en mi año. Seis. Siete. De once. Dámela. Ocho. Dame la FR. Nueve. De once. Diez. ¡Dámela! ¡Porfa! ¡Ay, Dios! Qué putada. Nada, chicos. Cien. Por eso he tirado esta, para llegar a cien. ¿Cuánto valía la FR? ¿Eran 200 o 300? Creo que eran 300, ¿no? No, aquí no. Aquí. Era 300 la FR. No sé. Wow. Tendría que tirar... Tirarlo. Tendría que tirar... 50.000 diamantes más. Me quedaría sin diamantes, ¿eh? Tickets. Voy a tirar... Cinco de tickets, para probar suerte. Si no, tiramos diamantes, gente. Me la juego con cinco más de tickets, buscando esa FR, ¿vale? Venga, dame la FR, va, de este hombre, por favor. La de Barth, ¿eh? No me vas a dar la de Dorgan, que estoy pidiendo de venir. Pasamos rápido. Paso de orilla. Venga, siguiente. Intento. Dame la FR, por Dios. Amarillo, venga. A ver si va a la hora. Tiene que estar al caer una FR también. Una... La BT, lo sabía porque ya... Digo, raro que no haya caído ya. Muy, muy raro. Cuatro. Sabía que estaba al caer. Cinco. Seis. Dame la FR. Siete. Vamos. Ocho. Dámela. De diez. Nueve. Dame la FR de Barth. ¡Dámela! ¡Ojo! No, tío. Quería que me la daba, ¿eh? Se quedara ahí un poquito pensando unos segundos. Venga, ponte rosa, por Dios. Va siendo hora, tío, de comandarte rosa. Pasamos rápido. Nada. Dámela por tu madre. Ponte rosa. Nada, tío. No se pone rosa, ¿eh? Basura. Último intento de tickets. Dámela por Dios. Ponte rosa. Nada, macho. No está por la labor de dar FR hoy, ¿eh? Joder. Me quedaría con... Venga, voy a tirar las cinco que faltan. Me quedo con 20 multis para el siguiente banner. Va, venga. A la juego. A ver si da la FR. Siguiente, voy a tener que tirar diamantes, tío. Al final voy a tener que tirar diamantes y voy a perder diez multis para nada. Veréis. Lo estoy viendo de venir. Diez multis de tickets, tío. ¡Hombre! Por fin. Ahora crucemos los dedos. Tocamos madera. Que sea la de barf, tío. Que sea la de barf. Por Dios, que sea. No me vas a dar la del organ, ¿eh? Dos. Dámela de barf, tío. Tres. Te lo ruego, ¿eh? Cuatro. No me jodas, ¿eh? Cinco. Dámela. Seis. Dame la FR de barf. Siete. Dame la FR de barf, por favor. Ocho. Dámela. Nueve. Dámela. Que sea de barf, porfa. Que sea de barf, que sea de barf, que sea de barf. ¡Sí, tío! ¡Sí! ¡Toma! Es que te envían yo. Me cago en la leche. Lo hemos conseguido. Fantástico, gente. Otro personaje que vamos a chetar mañana. ¿Por qué? Porque tengo la BT de él también. Y me acabo de completar el personaje completo con esta FR. ¿Qué os parece? Crystal Sword. ¡Anda, bro! ¡Jo, jo, jo! ¡Qué triunfazo, tío! ¡Qué triunfazo! ¡Qué triunfazo! ¡Qué triunfazo, gente! ¡Qué bien, tío! ¡Qué bien, qué bien! ¡Fantástico, eh! ¡Fantástico! Yo me imagino que los personajes bosteados serán estos, ¿no? Vamos a mirarlo. Yo me imagino que Dorgan y Barth serán los bosteados para las peleas de nivel 200 del evento. Vamos a mirar un momento del evento, va. Mañana subiremos las armas y tal. Porque tengo que farmear también frutas. Lo reo, y si puedo. Si no, lo tengo que hacer pasado. Pero bueno, voy a mirar esto un momento porque quiero ver qué personajes hay bosteados. Mira, están todas las peleas abiertas. ¿Qué personajes hay bosteados aquí? A ver, vamos a elegir el equipo que siempre cambio. Que sería este. Aquí tenemos personajes bosteados, ¿vale? Vale, mira, sigue estando esta mujer, así que la dejamos. Y obviamente están los dos que os he dicho. O sea, este hombre... Y este hombre... No, este no. Este es el galuf. No, Dorgan, este hombre. Vale, mañana chetamos a estos dos. Y ya tengo la pelea montada. Vale, hacemos eso. Mañana chetamos a estos dos. 100% del todo. Bueno, este queda poco, pero este lo chetaremos del todo. Y podremos pasarnos la pelea hasta de nivel 200. Bueno, el evento está entero con esta gente, ¿vale? Pero esto lo haremos mañana. Así que... Nada más. Vamos a dejar aquí, chicos. Y mañana chetaremos a estos dos, ya digo. Con la morralla que nos han dado de las tiradas. Pero hemos conseguido tanto la FR como la BT de Dorgan. Dorgan y de Barth, ¿vale? La FR de Barth. Porque tengo 73. Me faltan 7. FR de Barth la hemos conseguido. Así que esto fuera. Y tengo 57 FRs. Perdón, BTs. Porque me faltan 32. Y la que me ha tocado ha sido la de Dorgan. Dorgan. Que está aquí en Final Fantasy 5. Fantástico, tío. Fantástico, gente. Qué triunfazo, ¿eh? Ja, ja, ja. Vale. Por ahora, vale. Voy a dejar aquí. Yo digo, mañana seguiremos dándole caña, chicos. Así que venga, chicos. Chao. Hasta el fin de este capítulo. No me acuerdo. Que sea de 700 y algo. Pentealgo. No estoy seguro. De DC, de Final Fantasy. Pero, mira cómo se ha gustado. Por el comentario y suscribiros al siguiente capítulo. Pues continuemos dándole caña. A ver, hasta el próximo. Adiós, chicos. Adiós.